Duerme tranquilo al amparo de Dios. Con esta poderosa oración, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche, enseño mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no sucumbiré. Por eso se alegra mi corazón. Mi interior se regocija. Todo mi ser descansa tranquilo. Salmo 16, 7, 9. Por favor, cierra tus ojos. Toma aire profundamente. Relaja todo tu cuerpo. Amado Dios, gracias por la dicha de finalizar este maravilloso día. Gracias por brindarme la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Gracias por tu amparo, por el resguardo y tus cuidados a mi alma. Gracias por tu compañía durante este día. Gracias por las cosas buenas que me das y sobre todo, gracias por darme la conciencia para valorar cada uno de los regalos que me haces a diario. Te pido, Padre, acompáñame durante este momento a solas contigo. Ayúdame a soltar todo tipo de estrés. Relaja mi cuerpo y mi mente. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela por mí, Padre querido, mientras entrego confiado al sueño. Mi corazón desborda de gratitud porque alejas de mí todo lo malo y me permites pensar y decidir de una manera sabia durante mis quehaceres y responsabilidades. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y liberarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Esta noche te pido, Señor, ayúdame a conciliar el sueño. Aleja de mi mente toda preocupación que pueda alterar mis pensamientos y permíteme dormir plácidamente. Amado Cristo, desciende sobre mí para que siembre tu semilla y habites en mi corazón. Deseo con la fuerza de mi espíritu que tu luz de amor ilumine mis sueños y mi vida. Regálame el descanso reparador que mi cuerpo y alma necesita para seguir adelante con mis obligaciones aquí en la tierra. Regálame, Dios, la fuerza para dar lo mejor de mí, para alcanzar mis metas. En ti confío, amado Padre, a tu lado siento la confianza para levantarme todos los días y tomar acciones que me permitan creer espiritualmente. Te ruego me acompañes en la transición del nivel de conciencia que me encuentro a otros más elevados. Dame el valor para limpiar mi mente y abandonar todo tipo de juicios o críticas hacia los demás y hacia mí mismo. Permíteme reconocer mis miedos y tomarlos como pruebas para superarlos y desarrollar más empatía frente a los que aún no confían. Gracias, Señor, tú me has liberado de una vida sin sentido y me has ayudado a conectarme con lo supremo, con lo divino y majestuoso en esta tierra. Con tu sabiduría y paciencia me has convertido en una persona de bien. Estoy agradecido porque me has alejado de tantas tentaciones. Tu amor y compasión me han hecho entender que las caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven. Hoy como lección y advertencia para no volver por el camino errado. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti o recibir de tu palabra. Esta noche me confío a ti por entero. Te entrego todos mis progresos y mis fallos. Mi sentimiento y mis dudas. Mis afectos y desconsuelo. Dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame paciencia para sobrellevar los tiempos de ese proceso. Y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Te doy gracias también por los momentos de diversión y gozo que me has regalado en mi vida. Deseo que la vida sea una aventura llena de momentos de gratitud y amor. Te pido tener la gracia de encontrar el humor en cada situación. Y que pueda compartir buenos momentos con mis seres queridos. Gracias Señor por los momentos de tranquilidad y presencia. Gracias por los triunfos que me das. Los cuales no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo. Sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido. Y te compadeces del que camina por tu senda en este mundo. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y al recibir sentiré profunda gratitud. Gratitud por compartir con aquellos que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir a toda persona que se acerque a mí. Te agradezco por tu presencia en mi vida. Y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Continúa hablándome cada momento de cada día. Permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer. Ayúdame a no caer en la tentación de pagar mal por mal, de responder con enojo a las provocaciones. Libra mi lengua de la mentira, de las presunciones. Quita de mi camino a quienes vienen con malas intenciones, por encima de todo. Protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no siga a mi Señor. Te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego confiadamente a dormir. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Soy tu Hijo. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Bendice esta noche para que mi descanso sea pleno, para dormir profundamente y que el descanso sea reparador, para continuar la labor que me has encomendado. Tú que vives en mí y reinas por siempre mi espíritu, sé que ahora mismo me dormiré en la plenitud de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Oración para dormir tranquilo y protegido. Mil gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento, ayudándome a superar los retos que se me presentaron. Ahora, Señor, pido tu bendición sobre esta noche. Pongo todas mis preocupaciones en tus brazos porque sé que cuidas de mí. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. Gracias, Señor, porque de día o de noche tú eres mi compañero fiel. Gracias porque tú nunca me abandonas. Puedo confiar plenamente en ti. Cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador. Lléname de tu paz. Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo control. En ti, tus hijos estamos seguros. Ayúdame a sentir tu Espíritu Santo en mí y a descansar en tus brazos de amor. Gracias, Padre, porque tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. En ti nos refugiamos, mi familia y yo. Grande eres tú, Señor, en esta noche. Nos acostamos y descansamos sabiendo que tú nos cuidas, ayudando a crecer en nuestra confianza en ti. Ayudándonos a amarte cada día más. Aquieta nuestros corazones y llénanos de tu paz para que podamos dormir y descansar. Señor amado, pienso en ti y mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones para conmigo y con mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que está terminando. Sigue con nosotros, Señor. Queremos sentir tu presencia. Protégenos en esta noche y ayúdanos a dormir tranquilos. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas, cantaré porque tú eres mi ayuda. Dios nos ha regalado el privilegio de la oración. Por eso debemos acudir a ese en cualquier momento, ya sea para dar gracias, pedir un milagro o una pequeña suma para dormir tranquilos. Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera especial y nada que le pidamos es insignificante para él. Que Dios les conceda una hermosa noche, con un buen descanso y paz en su corazón, como dice en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Bendito Señor, del gran poder supremo monarca, hijo del eterno Padre, Jesús dulcísimo. Cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Creo firmemente que puedes concederme la gracia e imploro porque tu misericordia no tiene límites. Y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de confianza, de la confianza con que oraron los hermanos de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Tú que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas. Tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro. Por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú que eres el brazo poderoso, oh buen Jesús de mi corazón, ampárame. Protégeme, auxíliame. Gracias Jesús por venir a la tierra, vivir igual que uno de nosotros y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias también por morir por mí, para que pudiera reconciliarme con Él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora mismo como mi Salvador. Tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte. Por todo esto y mucho más, elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más, y movido por la fe que yo coloco en tu nombre, que me arrope con tu canto, que me cobije con tus manos y que seas el farol que marca mi camino. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor. Creo en tu gran poder, Jesús mío. Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón te pido. A continuación, concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Jesús con mucha fe. Y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. A ti, sagrado Jesús, van dedicado estas palabras para pedirte que la noche de hoy me protejas eternamente. Para que no puedas resbalar y caer en las fauces del mal. Aleja la envidia de mi alma. Mantén apartado la tentación del maligno. Despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme. En tus manos yo dejo estas palabras. Amado Jesús, pues sé que tú las recogerás. Oh Santísimo Señor de mi corazón, te pido, con estas palabras, que me prepares para recibirte en cuerpo y alma, para que logres purificarme y así, tú y yo seamos uno solo y pueda obrar según lo que desean tus designios. Prepara a este devoto para dar gracias a el cielo, por hacerme cada día una mejor persona, por implantar el amor en mi vida, por darme la salud que necesito, los compañeros que tengo, la familia que me acompaña y la protección tuya que me resguarda. Esta noche te recibo en mi lecho y para que puedas seguir avanzando por el camino que me lleve a tu reino de luz. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia, dame tus bendiciones y dígnate a hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte, para que haciendo su buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna y así, te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los ángulos y ángeles del cielo. En tu nombre, Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y siente la presencia de Dios a tu alrededor. Siente como tu habitación se llena del Espíritu Santo y te va a dar unos dulces y placenteros sueños. Nos reencontramos mañana en un próximo video y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Escucha estas palabras antes de dormir y sorpréndete de lo que pasa. Misericordioso Señor, recurro a ti con muchísima fe porque tú eres el Rey de Reyes. Mi Dios, porque solo tú puedes hacer que los sueños, los anhelos y los deseos sean realizados en la medida de que sean justos. Sé que siempre estás presto a mis oraciones y aquello que tanto necesito en esta humilde oración. No pido más que una noche tranquila, la posibilidad de conciliar el sueño y un buen descanso para mi cuerpo cansado. Que puedas otorgarme, Padre, una noche reparadora que pueda ser capaz de dormir y recuperar las energías perdidas. Este día tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Te pido que esta noche, hermoso Señor, puedas darme la dicha de conciliar el sueño tan pronto me acueste porque mi cuerpo necesita reposo para que el día de mañana pueda atender cada una de mis obligaciones y ser de valor para mi entorno. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones. Señor misericordioso, despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos. Mi amado Dios, Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Amado Dios, tú que todo lo puedes, te ruego para que esta noche puedas proteger mi hogar. Puedas ser tú quien nos defienda de todo mal, de todo peligro. Que aceche mi casa. No permitas que nada dañe a mi familia. Señor, dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí, de mi familia, todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenderos y reparadores. Para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo con solo nombrarte mi Dios. Sé que estoy a salvo porque sé que oyes mis oraciones. Sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos. Sé que eres un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y es por eso que me encomiendo a ti esta noche para que pueda ser bendecido y escuchado. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Te suplico que alejes de mi mente de todas las responsabilidades y ocupaciones. Regálame una noche de descanso pleno para así ser más productivo que ayer. Te pido que me concedas un sueño profundo y no permitas que nada me disturba. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño, mi Dios todopoderoso. Ya llegada la noche, los peligros se asoman. También te ruego y te suplico por aquellas personas que se encuentran en las calles y a merced de la maldad. envuélvelos con tu sagrado manto. Padre misericordioso, para que esta noche puedan estar a salvo, permíteles ser fuertes y afrontar con valor estas duras pruebas que atraviesan. Que el frío de las calles no congele sus corazones y que esta noche puedan tener un sueño tranquilo pese a las circunstancias que lo rodean. Y Jesús dijo, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. no permitas que nadie sea parte de ti, mi Señor, porque sólo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna, tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa dejando sólo tu presencia de amor y paz en mi hogar. a ti y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. que pueda guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que estos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. relaja todo tu cuerpo, cada músculo de tu cuerpo. Comienza por los dedos de los pies. Ve subiendo por todos los pies, los tobillos, las piernas, las rodillas, los muslos. Relaja toda tu cadera. Ve subiendo. Relaja todos tus intestinos. Relaja todos tus órganos internos. Relaja el estómago. Relaja el pecho. Relaja los hombros. Ahora focaliza en los brazos. Empieza por los dedos de la mano. Relájalos. Relaja toda la mano. Relaja las muñecas, los antebrazos, los codos y los brazos enteros. Sigue subiendo y relaja tu cuello. Permite que todo se descargue, que todas las tensiones se vayan. Sigue subiendo. Relaja tu lengua. Relaja tus oídos. Relaja tu cerebro y todo tu cuerpo cabelludo. Vuelve a tomar aire profundamente y al exhalar relaja todo tu cuerpo una vez más. Libera todas tus preocupaciones. Libera todos tus pensamientos. Tan solo déjalos pasar. Confía en el Señor está aquí contigo al lado tuyo alrededor tuyo dentro tuyo tan solo repite Jesús en ti confío. Te deseo una hermosa noche en manos de Dios y si deseas aprovechar ahora este momento de relajación y pedirle algo que precises para el día de mañana tan solo hazlo con mucha fe. Si deseas puedes escribir tu petición debajo en los comentarios y estarías reforzando aún más si esta oración te ha sido de tu agrado. Por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al hacer. Poderosa oración para dormir en cinco minutos te dormirás profundamente cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad Salmos 4 8 Por favor relaja todo tu cuerpo cierra tus ojos y siente la presencia de Dios en tu habitación y escucha con mucha atención Dios del cielo y de la tierra en esta bella noche quiero poder alabarte con todas las ganas de mi ser y para ello deseo sentirme libre de todo dolor y tristeza te pido te pido que pases tu mano sanadora sobre mí dame la salud física emocional y espiritual para poder vivir como discípulo tuyo y no fallarte a ti ni a las personas que amo te pido que en esta noche derrames las gracias de tu espíritu santo en mí para que mañana pueda obrar dignamente como hijo tuyo grande eres mi Dios en esta noche en que tu amor recae sobre mí grande eres porque tus bendiciones vinieron a quedarse en mi vida grande es tu nombre en toda la tierra grande es tu bondad grande eres porque me ayudas a estar mejor cada día esta noche te entrego todo lo que soy con tu presencia en mi corazón todo será llevadero y calmo gracias señor por mi vida por cada instante de tu gracia en el que siento tu presencia tú mi único Dios el que está siempre a mi lado para bendecirme y para ayudarme a salir adelante te suplico que la fuerza de tu espíritu santo descienda sobre mí y me ayude a no darme por vencido te pido que por tu luz me transmitas tu espíritu consolador que sea capaz de esclarecer mi entendimiento para que pueda descubrir tu voluntad y así progresar en el camino de tu gracia redentora dame sabiduría para poder actuar con acierto en las situaciones de dificultad y que todas las decisiones que tome me acerquen a tu lado permite que pueda aprovechar cada suspiro que me das cada aliento que tengo de vida y que sepa vivir sin tantos apegos que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz que no olvide nunca que me has hecho una promesa que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el final del mundo ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total mientras me imagino a tu hijo amado Jesús el autor y consumador de mi fe es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos confío completamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento si necesito hablar habla por mí si miro mira por mí y si escucho escucha por mí siempre habrá una ocasión para que cometa un error pero te ruego que seas tú quien interceda por mí amparo de mi vida sanador de mi ser confío en ti mi Dios porque sé que eres que eres mi salvador y el escudo de mi vida te halago y te bendigo en esta noche porque sé que me acompañarás cada instante me reconozco bendecida por eso me lanzo a vivir de un modo distinto dirige mi corazón y mis pensamientos para hacer lo que tú esperas que sea y pueda dar testimonio de tu presencia en mi vida ayúdame a solo pensar en lo positivo nunca más mirar al pasado gracias por todas tus grandes bendiciones continuaré trabajando y luchando entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo hazme próspero que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga deseo la paz si deseo ser feliz y exitoso deseo el bienestar de todos y no solamente el mío que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí soy tu hijo pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades acepto todo el bien que tienes para mí me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día te agradezco Dios por tu generosidad haz que sea digno de tu bendición ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino yo no soy perfecto y por eso quiero pedirte perdón por todos los errores que he cometido el día de hoy humilemente te pido que perdones mis fallas pues he obrado mal y te he ofendido por eso gracias porque no me falta el aire ni las ganas de vivir gracias también por todo lo aprendido por darme las enseñanzas que necesito ven señor dame la fe que necesito para descansar tranquilo derrama tu amor en todos los que habitamos este hogar y gracias por estar aquí en este momento al finalizar este día te doy gracias dios mío por esta noche donde todo mi cuerpo se renovará por esta gran noche donde tu luz absorbe toda la oscuridad se esfuman todos los miedos y reina el amor dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad te lo pido en el nombre de Jesús amén la oración más poderosa del mundo para dormir por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y permite que todo tu cuerpo se relaje libera todos tus pensamientos siente la presencia de dios en tu ser la presencia de dios en todo lo que te rodea y tan solo escucha con mucha atención y déjate llevar por esta hermosa oración amado dios después de este largo día me dirijo a ti con alegría para agradecerte por todo lo que me has regalado hoy gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones tu amor y tu bondad me permite continuar y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia ayudándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante te pido de corazón que me brindes un descanso reparador permíteme dormir plácidamente para así al despertar mañana vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones colmada de victorias y nuevos regalos permíteme trabajar con amor y orientarme para arar los campos donde crecerá mi próxima cosecha esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que has incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo tú mi señor no te cansas de levantarme me entiendes tu mano santa me cuidas si me proteges gran y único dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma mientras me acuesto para dormir libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia amigos el amor la esperanza y un futuro seguro ayúdame a confiarte mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús y gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambia mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza esta es mi oración para ti amado padre una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida gracias Dios por todas las puertas que abriste pero aún más gracias por todas las que cerraste para protegerme nunca permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegara a hacer te pido que me traigas de vuelta a tus brazos como aquel hijo prodio arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y solo en ti mi único y maravilloso señor eres y siempre serás mi motor y porque hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera por eso te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me diste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonios de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y de la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento lleguen a tu corazón como la más grande muestra de mi amor y mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado por favor observa mi vida mi hogar y la vida de mi familia rodeanos rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos lejos del enemigo malvado de las tristezas y de todo mal te pido por nuestra salud nuestro sustento diario por nuestros sueños y nuestros anhelos sé nuestro amigo ahora y siempre nuestra constante compañía y nuestro protector ayúdanos para que nada ni nadie nos robe la paz interior enséñanos a aceptar el presente para entender aprender y avanzar hacia el futuro con ilusión y esperanza buenas noches amado Dios gracias por todo nos vemos mañana en el nombre de Jesús amén vuelve a tomar aire profundamente inhala y exhala en cada exhalación deja que cada tensión salga de tu cuerpo vuelve a tomar aire profundamente una vez más inhala y exhala relajando tus músculos poco a poco siente como la sangre recorre todo tu cuerpo agradecele a Dios por estar vivo por el cuerpo que tienes por lo magnífico que es la naturaleza y la vida confía Dios está aquí para cuidarnos amén oración de la noche para dar gracias y pedir un imposible por lo general en nuestro diario vivir solemos pasar por días difíciles donde nos sentimos cansados de luchar en contra de todos los retos que a diario debemos superar para esos momentos cuando nos sintamos cargados de problemas y dificultades cuando sintamos que podemos desfallecer lo mejor es conectarnos con nuestro buen Dios para descansar de todo lo que nos aqueja ponernos en sus manos y pasar una noche tranquila y reparadora hacer esta oración con confianza y gratitud te permitirá acercarte a Dios para darle gracias por el día que termina y por todos los regalos y bendiciones con los que colma tu vida y para pedirle que proteja tu noche y te brinde un plácido descanso ten en cuenta que cuanto más agradeces a Dios más motivos te dará a Él para seguir dando gracias te invitamos a hacer esta oración con mucha fe y amor durante nueve días seguidos si necesitas un milagro en tu vida o cada vez que quieras descansar en los brazos del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado y bendito Dios de infinita bondad ante ti me presento en este instante para darte gracias por el día que está a punto de terminar por todo aquello que en tu nombre pude hacer y disfrutar y también por todas las bendiciones que recibí en esta maravillosa jornada antes de terminar este día Señor quiero alabarte y ensalzarte por tu inmenso amor por tu espléndida bondad y por tu sublime esplendor porque sé que estuviste caminando a mi lado desde que me levanté protegiéndome guiándome en todo momento en los instantes de alegría y felicidad pero sobre todo en los momentos de dificultad por los que pasé hoy quiero en tu nombre Señor perdonar desde lo más profundo de mi corazón a aquellas personas que me llegaron a ofender en el transcurso de este día en primer lugar a los que no conocía hasta hoy y por algún motivo fueron causa de enojo bien fuera en mi camino en mi trabajo en mi estudio o en algún otro lugar donde estuviera pero lo más importante es que perdono Señor en tu nombre a mis familiares y seres queridos con los que por algún motivo tuve alguna clase de discordia y me ofendieron o me hirieron y así mismo mi buen Dios como de corazón perdono todas esas ofensas te pido también de todo corazón que perdones las mías todos los pecados que cometí voluntaria o involuntariamente y que me han llevado a la oscuridad a la tristeza y a la destrucción pues en esta noche sé que cuando caigo en el pecado el sufrimiento es principalmente para mí es por eso que no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú el que limpies y reconfortes mi alma y la llenes de tu paz y de tu alegría para de esta manera reconstruir todo mi ser Padre eterno tú que sabes quién soy conoces toda mi vida sabes que tengo sufrimientos también y que en este momento tengo grandes dificultades por las que estoy pasando y es por esto que en esta noche te pido que me ayudes a resolver todos mis problemas pues sólo tú tienes el poder para hacerlo en este momento cuéntale a nuestro Padre Celestial tus dificultades y pídele su milagrosa ayuda amado Dios en este instante quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida porque sé que me escuchas y aunque son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir sé que muy pronto vendrás a auxiliarme para poder resolver todos mis inconvenientes Señor sé que tú eres bueno y generoso y desbordas mi vida con hermosas bendiciones por eso te doy gracias por todo lo que me das incluso en las pruebas y en las dificultades que se me presentan a diario porque tengo la seguridad de que tú me ayudarás a resolverlas y lo mejor de todo es que luego de superarlas una hermosa bendición llegará a mí tú eres un Dios grande y todopoderoso y la grandeza del universo es tan solo un reflejo de tu amor incondicional por eso hoy antes de ir a descansar renuevo mi fe en ti pongo mis ilusiones y mis esperanzas en tus manos y te pido que protejas mi vida mi hogar y la vida de mi familia con tu sagrado espíritu y con tu hermosa y milagrosa luz señor te pido que me des un descanso plácido y reparador para mañana poder levantarme a servirte y a honrar tu nombre a través de cada una de mis acciones gracias por ser mi guía mi ilusión y mi mejor amigo amén ahora haz el credo un padre nuestro tres avemarías y tres glorias creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén muy buenas noches queridos hermanos y hermanas oye esta oración antes de dormir y mira lo que pasa en ti por favor relaja todo tu cuerpo toma aire profundamente y tan solo déjate llevar por estas hermosas palabras que nos regala el Señor aquí vamos Dios mío Jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición en esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar te refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen Señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos Señor Cristo otorgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte que creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas glorias a ti Señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz y levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si los impulsos egoístas me dominaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí te doy gracias padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mi padre querido mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación presta la atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe mientras continúas escuchando esta poderosa oración te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco al haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de los peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mis sueños sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado Dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar te doy gracias señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en su fe y si pronuncia palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el espíritu santo repose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de esos dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de Jesús amén mantén tus ojos cerrados y vuelve a concentrarte en todo lo que deseas para tu vida pídeselo al señor en nombre de Jesús y confía permite que el espíritu santo more en ti que esta noche en cada respiración que hagas el espíritu santo penetre en cada célula fortificándola y creando una coraza para estar protegido de todo mal y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa muchas gracias de corazón les deseo muchas bendiciones en sus vidas estemos unidos en estos momentos de pruebas como humanidad como seres humanos obremos por el bien estemos unidos en esta gran familia los quiero mucho y recuerden que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer que estarán con la familia es unidos en esta gran familia que efectivamente se ha vuelto a la familia o no la familia Gracias.